Bueno, muy bien, ahí estábamos, talareando con Piero, y está de otro lado de la línea Andrés Cerné, y te recibimos cantando, Andrés. Sí, sí, muy lindo. Bueno, gracias. Estábamos escuchando al maestro Piero, y bueno, un gusto charlar contigo, un gusto poder tenerte este micrófono en el último programa del año, que para nosotros es muy significativo, hablábamos, cuando hablamos de arte, siempre hablamos de la relación también con los demás, y como nosotros valoramos mucho la relación con los oyentes y con el ser humano en general, te pregunto por esa relación que entabla el artista con su público, con la gente que puede ver sus obras, ¿no? Que me parece que debe ser muy fuerte, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, si bien el arte es solamente un medio y no un objetivo, este medio es una herramienta importante, donde permite que se cierre ese círculo de la comunicación. Sí, señor. Para que quien interpreta, quien observa una obra, también pueda acercarse a quien la está ejecutando. Y no deja de ser un proceso de aprendizaje también, ¿no? Es decir, ese recorrido, ¿no? Exactamente, en todos los casos. Y diría que hasta el fin de los días, nunca se deja de aprender una disciplina que ensaya constantemente la experimentación, digamos, por lo menos desde la forma en la que yo lo interpreto. Déjame que le cuente a la gente que Osvaldo Bayer, nada menos, dice, Cerneri es un obrero del arte y todos los proyectos sociales que realiza son ejercidos desde su propia experiencia de clase. Y me parece que está muy bueno esto que dice. Habla de vos como consustanciado con el proletariado. Cree en la fuerza que nace de lo colectivo y no es un proveedor, sino un aprendiz de estas experiencias. Qué buen comentario, ¿no? Bueno, maravilloso, Osvaldo. Sí, sí. Es una persona que me quiere mucho. Bueno, pero digamos que yo estuve leyendo bastante sobre vos. Un hombre que viajó por el mundo, un autodidacta, en muchos casos respecto del arte, escenógrafo, artista. Bueno, y ahora embarcado también en un proyecto muy importante sobre el que vamos a hablar, que es el Monumento a los Pueblos Originarios, ¿no? Claro, claro, exactamente. Bueno, sí, bueno, Osvaldo me conoce, me conoce bien y sabe que yo soy un hijo de la clase obrera, un hijo de una enfermera jubilada y sabe que yo en mis actividades sociales no bajo de ningún lado. En todos los casos soy un obrero y también desde el arte lo que hago es vivir una experiencia con mis pares, no hago beneficencia. Bien, bien. Y bueno, referido al proyecto del Monumento a la Mujer Originaria, tiene el mismo espíritu que cuando hicimos el primer monumento de bronce al Che, ese que se realizó con doscientas mil, con setenta y cinco mil llaves. Mirá vos. Donadas entre catorce mil setecientas personas. Qué laburo, hermano, ¿eh? Una experiencia maravillosa que, bueno, se construyó una red de solidaridad también muy grande y una logística muy compleja también para poder hacerlo. Claro. Un proyecto que no requiere dinero, sino de mucha gente tirando para el mismo lado, ¿no? Sí, es casi como el concepto de sociedad más hermoso que se puede intuir, ¿no? Es decir, todos tirando para el mismo lado, nadie dando demasiado, pero tampoco quedándose afuera, ¿no? Claro, claro. Ese pequeño acto de depositar una llave en un centro de copio, que parece un acto simbólico, pero también es bien concreto, porque con ese pequeño gramaje de bronce vamos transformando toda esta expresión en algo real y concreto. Sí, claro. En este caso, construir el monumento a los pueblos originarios, un homenaje a los pueblos originarios simbolizados en el cuerpo de una mujer, habla de intentar sensibilizar a la mayor cantidad de gente posible sobre un tema que es álgido y a veces difícil de digerir, ¿no? Información sobre nuestros pueblos originarios es información sobre la identidad de todos y que muchos no tenemos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se hablan 14 lenguas, el 61% de la población tiene sangre originaria, tiene algún tipo de vínculo genético con nuestros pueblos originarios, o en Argentina somos entre 26 y 30 naciones. Es claro. Entonces, entender este concepto, mientras nos ha gustado contar otra historia sobre nuestra identidad, a veces es difícil de entenderla. Claro, ¿no? Cuando la historia la escriben los que ganan, ¿no? Algo así es la cosa, ¿no? Bueno, y ahora es una maravillosa oportunidad para que todos no solamente conozcamos más sobre nuestros pueblos originarios, esta información, sino también para poder ser protagonistas de un proyecto que va a tomar otra vez una dimensión histórica, porque construir esta escultura, que va a ser la escultura en bronce más grande que se va a hacer en Argentina, va a darle espacio, tiene el suficiente espacio para que pueda participar mucha, mucha gente. Allí en la ex-ESMA, nada menos como un símbolo también de la libertad de expresión y de la libertad que otorga el arte, de la libertad en general, ¿no? Claro, claro, exactamente. En lo que fue la Escuela Mecánica de la Armada, un ex-campo de concentración, ahí estamos construyendo esta escultura y va a ser construida en ese espacio para cuando, bueno, cuando se termine, va a ser donado a la ciudad de Buenos Aires para ser emplazada, no va a quedar en ese lugar, sino que va a ser emplazada en el mismo lugar donde ahora está el monumento al General Roca. Exactamente. Ahí a 100 metros de la Plaza de Mayo. Bueno, me parece muy bien que, vos sabés que el aprendizaje viene muchas veces después de una simple pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde venimos, no? O dos palabras, inclusive, podríamos hacerlo más corto, ¿quiénes somos, no? Sí, 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 bueno, claro, yo creo que... ¿Cómo arranca esto? Son tres palabras, ¿no? Sí, 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 sí. No podríamos tener más certezas de hacia dónde vamos a ir si no sabemos quiénes somos o de dónde venimos. Claro. Así que este es un buen punto de partida. Bueno, hermano, se me termina el programa. Quiero decirte que nos quedamos con ganas de más. Se palpa enseguida, aunque sea una comunicación telefónica, cuando la persona con la que estás hablando, además de ser un artista, es un tipo con sensibilidad, que tiene el desafío de vivir comprometido, cosa que a nosotros nos gusta. Nos gusta la radio con compromiso, nos gustan los artistas comprometidos con hacer cosas para la gente. Así que te felicitamos y te deseamos el mejor fin de año para vos, ¿eh? Bueno, igualmente, bueno, aprovecho entonces a través tuyo y la gente de tu programa para desearles muy feliz año a todos los oyentes y, bueno, quienes quieran saber más sobre este proyecto, www.mujeroriginaria.com.ar para poder colaborar también con esas llavecitas que faltan. Perfecto. Ya tenemos, de las 10 toneladas, tenemos 5 toneladas ya. Así que, bueno, vamos por la otra mitad en este 2012. Vamos por la brecha que falta para completar, pero yo veo el vaso a medio llenar, ¿eh? Exactamente, yo también, sí, sí, sí. Te mando un abrazo de todo este equipo de gente de parte de Ernesto, querido amigo Andrés Cerneri, la mejor suerte, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Cuídate. Adiós. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro, resistiendo hace más de cinco siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Viven, which is amanas y guaraníes, libre, poniendo a puñes y cantando aquí. Vuelve, tomas, mata, acostumbre, chingos de lucha. ¡Gracias!